EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola niños! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy la profesora Laura del primer año de escolaridad del nivel inicial. Y hoy tendremos un tema muy importante. Hablaremos sobre la valentía. Hoy seremos valientes. Pero antes de empezar, tenemos que aprender nuestra nueva canción. Para eso nuestra radio mágica nos ayudará. Porque ustedes saben que aquí en EDUCA BOLIVIA todo es diversión. Y si es con música, ¡mejor! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Llegó el momento de escuchar qué aprenderemos el día de hoy Hoy aprenderemos a fortalecer la cualidad de la valentía Para actuar con valor y esfuerzo Y contribuir en la comunicación de la familia Estamos listos para comenzar Niños, hoy veremos una historia sobre un niño valiente Necesito que todos presten mucha atención Esta es la historia de Juancito Pinto Un niño que le gustaba jugar, aprender y tener amigos Un día decidió convertirse en soldado para defender a la patria Juancito Pinto, el niño soldado A la edad de 12 años, Juancito decide unirse a los colorados de Bolivia Para enfrentar al ejército chileno que había invadido parte de nuestro territorio Juancito Pinto es nombrado tamborilero de los colorados Y junto a su tambor Marcha por las montañas y los llanos de Bolivia Soportando la dura disciplina militar El 26 de mayo de 1879 En la batalla del Alto de la Alianza Los soldados bolivianos caían enfrentando el fuego enemigo Juancito decide cambiar su tambor por un fusil para enfrentar al enemigo Como muchos soldados del ejército boliviano Juancito Pinto murió peleando con coraje y valentía Hoy, Juancito Pinto es considerado uno de los héroes bolivianos de la guerra del pacífico Esta es mi historia Al igual que yo, existen muchos niños y niñas que luchan cada día Niños, ¿qué les pareció la historia del niño Juancito Pinto? Él también fue un niño como ustedes Un niño muy valiente que defendió la patria hasta el último con su vida Ustedes también tienen valentía Todos tenemos la cualidad de la valentía en nuestros corazones Pero yo sé que también muchos tenemos miedos Le tememos a diferentes cosas Ahora vamos a ver algunos consejos para dejar de sentir esos temores Niños, estoy en un bosque muy oscuro Uno de mis grandes temores son las arañas Y en los bosques hay muchas telarañas Allí hay una araña gigante Yo le tengo mucho miedo a esas arañas Es muy enorme Pero voy a calmarme y respirar Y voy a recordar que las arañas no tienen ese tamaño Ese no es su tamaño real Ellas son mucho más pequeñas Sí, y ellas no se comen a las personas ni a los niños Ellas comen moscas Las arañas ya no me van a causar temor Pero también le tengo miedo a las inyecciones Cuando mi mamá me lleva al doctor Siempre me ponen una inyección Porque me enfermo O estoy resfriada Y le tengo mucho miedo a las agujas Ahí está la aguja gigante Va a venir por mí Ay no chicos, tengo que escapar Pero no Tengo que recordar que las inyecciones son por mi bien Para que yo pueda crecer sana y fuerte Y ustedes los niños también Tenemos que enfrentarnos a nuestros temores Y preguntar a algún miembro de nuestra familia Sobre ellos Para que tengamos más información El tamaño de las agujas no es ese Ellas son más pequeñas Y no me deben causar temor Recuerden, si ustedes tienen algún miedo Háblenlo con la familia Y juntos van a poderlo superar Muy bien niños Hoy aprendimos a ser valientes Ya sabemos que debemos hacer cuando tengamos miedo Debemos buscar ayuda en los miembros de nuestra familia Y averiguar un poco más sobre las cosas que nos traen miedo Recuerden siempre la historia de Juancito Pinto Fue un niño muy valiente Que defendió la patria hasta el último momento No lo vamos a olvidar nunca Los invito a poder revisar la página número 14 y 15 De su texto de aprendizaje Conmigo nos vemos en una siguiente clase Los quiero muchísimo y les mando un super abrazo ¡Adiós niños! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación El uso del barbijo es obligatorio Úsalo correctamente Cuídate y cuida a los demás Procediendo alambre Este es un trabajo Que si ac jackass Que si acabe tenía un auto Después de la misma MeIlvió Leche